¡Suscríbete al canal! 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 De verdad, me encanta. Me da igual que me digáis Lolicon. Me encanta Shizuka en este caso. Esta vez, me vuelvo Lolicon por Shizuka. Y no va en coña. Ay, Nano, que literalmente me recuerda a la Komi. Literalmente, pero no albina. Ay, Nano, que es una de las novias de Réptaro. Tiene talento y tiene puntuaciones perfectas en todas las materias de sus exámenes. Y es una personalidad que busca la eficacia en todo, hasta el punto de descartar incluso el romance como una pérdida de tiempo. No muestra muchas emociones y, como valora la eficiencia, a veces toma medidas audaces. Ya veremos tú si me enamoré. Encima tiene la voz de... Ha puesto aquí 100% la voz de Alpha. Lo cual me pone hot, ¿eh? Siguiente, nuestra Chatis. Nuestra loquilla Kusuri. El Loli, pero cuando se mete a Poshi, es Tottomilf, ¿eh? No me en coña. A ver... ¿Dónde está? Vale, aquí, joder. Estoy viendo esto y que no lo habían producido. No lo habían introducido muy bien. Kusuri y Yakuzen. Más o menos. Una de las novedades de Rentaro, un estudiante de tercer año, secundaria, al que le encanta el desarrollo de farmacos... De... De joder, no es andada. De fármacos. Sí, está bien dicho. Aunque tiene 18 años, suele vivir una vida constituida de 8 años debido al fracaso del proyecto Elixir de Vida. Tiene una personalidad inocente y a menudo causa problemas cuando desarrolla diversas drogas. Pero siempre... Pero siempre se preocupa por sus amigos. Dios, que este Dios es... Pendejo a este Dios. Joder, qué suerte tiene algunos, diría. Joder. Diosito le sabe. Este Diosito le sabe. Joder, puta. A ver, el Dios. El Dios del amor en el santuario del casamentero. Le dijo a Rentaro que hay 100 almas gemelas destinadas para él. Originalmente solo había una persona, una alma gemela, pero debido a algunas circunstancias había 100. Y él estaba vigilando el extraño destino de Rentaro desde detrás de las escenas. A veces interfiriendo. Y literalmente le dijo a Rentaro, como no... Como dejes alguna, van a morir. Y tú en plan de qué, qué. ¿Qué, qué? Vale, vamos a ver qué nos está en la introducción. El Rentaro en plan de... ¿Cómo? ¿Cómo que van a morir? ¿Cómo que van a morir? Ay, señor. Vale, a ver, qué nos está en la introducción. A ver si lo puedo producir. Mira a mí que no vamos a producir la introducción. Bueno, básicamente es eso. Que Dios se equivocó con las almas. Es que en vez de darle una he escribido a 100. Me dio dos ceros porque es bobo. Y... O un cero y pues un uno, no lo sé. Pero, básicamente es eso. Que le suplicó al dios de la... Del amor. Le dio su deseo. Pero con 100 almas gemelas. Vale, vamos allá. History. Vamos a la history. Estaba ahí abajo. Pero bueno, da igual. Lo quiero poner bien. Ya lo dije yo que el internet iba con el culo últimamente. No sé por qué, pero bueno. A ver si no está en el episodio que no está con el número uno. El número uno, pues bueno. Se presentan las dos, literalmente. Le dicen. Cuando las vayas a conocer, lo sentirás. Como una especie de shock electricizante. Y sabrás que son. Tú son las gemelas. Dicho y hecho. Literalmente. Conoció a Kari y a Karane. Así por la cara. En el pleno pasillo. Y ahí el destino surgió. Y ya está. La verdad que es que Hakari iba muy lanzada desde el principio. No, en broma. Karane en plan. Como digo, en modo Sundere. Pero se ha tardado más. Y es que Hakari iba súper lanzada. Y quién diría que Hakari que es la más tranquila. Al final es la más masoca. Otra vez nos meten el dilema de los japos. La tranquila es la más masoca. Y la que parece más masoca es la más tranquila. ¿Qué lo diría? Bueno. Las dos se lanzan. Están súper más cercanos a Réntaro. Y pocas cosas más. Al final se acaban declarando. El Réntaro acaba haciendo que él se declare a las dos. En vez de que cada una dijo que se declaró. Y que ya va a aceptar a una. Pues lo que hace el Réntaro es. Proponerle a las dos que se queden con él. Un mastodonte el Réntaro por cierto. Y poca cosa más. Bueno. El conocimiento de Dios. Y poca cosa más. Y le explican. Que encima meten. Rompas cuarta paleta todo el rato. Lo cual me encanta. El capítulo de dos fue a excusa del primer beso. Que de repente surgió el resto del beso y tal. Y pues. Diciendo. Hostia. ¿Quién le va a robar el primer beso al Réntaro? Que si literalmente dice que no ha tenido. No. O sea. No ha tenido pareja. Ni nada. Ni nada. Beso ni nada. Pues. Hostia. Una duda queda al primer beso. Hasta que. Me encantó. Nada. Están discutiendo. Luego el Réntaro coge un juego y tal. Para ver quién va a coger el beso. Y si nadie se enfada. Pero todos tendremos el primer beso. Y tal. Una fumada de explicación y de juego. Pero que al final. Casi resulta. Pero al final salió mal. Entre que le toca a su país. Entre que le empieza a tocar ahí abajo. Que en verdad fue un gato. Entre que le pega un puñetazo. Entre que le. Se pega ante un golpe. Pasa de todo. Es que. Es que. Es que la misma Hakai. Iba con lo del. Del Pocky. Y darle. Es que. Balanzada. Yo ya lo digo. Hakai me encanta. Porque era súper balanzada. Bueno. Se presentó a la directora. Que es una. Una profanadora de gente. De alumnos. Ilegales. Ilegal. Funenla. Y poca cosa más. Que al final se acaban dando el beso. Entre los tres. Hacen un trío. No penséis mal. Para darse el beso. Y. Se acaban besando. Entre comillas más. Este. Tanto. Karani como. Como Hikari. Así que. Pues hasta luego van a buscar un libro. Y tal. Para cocinas. Y darle más amor. Y tal. Y justo. Pues aparece. La conexión entre Shizuka. Que básicamente. Shizuka coge un libro. Render lo coge otro no. Otro libro. Y al final. Pues como que. Vuelve a sentir ese mismo. Choque reutilizante. Y ya está. Nos cuenta de la historia de Shizuka. Que es como una princesa y tal. De los libros. Y que no habla y tal. Y que. Vas a decir. Lo quiero conocer el mundo. Etc. Etc. Y luego nos van contando un poco más. Nos conocemos más a Shizuka. De que Render se acerca más a ella. Intenta hablar más con ella. De que la recomiendo libros y tal. Y claro. Básicamente está señalando frases para que leyese. Y para que entendiese lo que está hablando. Hasta que al final Render lo pues. Poco a poco. Como digo. Se va acercando más a ella. Con un libro de romance. Que le había propuesto Render. Lo que le gustaría saber. Y poco a poco. Se va acercando más. Y claro. También poco a poco. Vamos a ver más el pasado de Shizuka. Que literalmente. Me dio mucha pena. Porque nos cuentan lo de su pasado. De que nadie quiere estar con ella. De que su madre la pegaba. Porque no hablaba. Porque no era normal. O sea. Me dio mucha pena esta parte. Mucha pena. Que de hecho. Me puso a llorar. Me dio pena. No sé si Shizuka. Y luego como Render. Poco a poco. Repito. Se va acercando a ella. Luego Shizuka se cuenta. De que está con Hikari. Y con Karane. Como de novias y tal. Y pues claro. Aquí ya se rompe un poco el cocoro. A la pobre Shizuka. Y dice. Claro. Que va a tener tiempo de ver. Si está con novia y tal. Y va a pasar de mí y tal. Y claro. Y Shizuka ya se empieza a sentir más sola. Y tal. Hasta que llega Render. Le proponen lo de la app. Que dice que no está durmiendo estos días. Porque obviamente está fabricando aplicación para la pobre. Y ya está. Lo cual esto me dio muchísima alegría. Y al final acaba llorando. Y le acaba proponiendo salir con él. Al igual. Entre lo que va aceptando y tal. O sea. Me dio una pena. De verdad. Me dio muchísima pena. Se me rompió el corazón. Fue el momento. Se me rompió el corazón. Al ver a la pobre Shizuka sufriendo. De verdad. Me dio mucha pena. Y me alegre cuando empezaba a salir. Lo cual me hizo muy feliz. Luego el S.A. presenta a Karane y a Hikari. Lo cual Hikari acaba aceptando. Y dice. Ah, ven, está loco. Empezaba a ver. Es una masoca total. Vale. Y Karane en plan de. ¿Cómo que es otra novia? En fin. Me tendría que explicar lo de las almas gemelas. Pero bueno. En fin. Shizuka llega al grupo. Y ya tiene 3 noves renta. Ya le faltan 97 más. Con lo cual. De puta madre. Capítulo número 4. Pensé que era un momento de coqueteo. Hakari. He dicho Hikari. Perdón. Hakari y Karane están confundidas por la inesperada tercera novia. Pero gracias a la actitud sincera de Rentaro. Le da la bienvenida a Shizuka. Rentaro intenta varias cosas para que las 3 se abran. Un poco más. Pero Shizuka parece estar conteniéndose. Está nerviosa la pobre. Por favor. Entonces Rentaro lleva a cabo un truco especial. Utilizando a un anciano. Fue una estrategia para hacerle a todas y hacerse amigas. Para que. Billy. Decibe cosquillas para ocupar el primer lugar como un juego de castigo. Pero. No he entendido. ¿Quién es ese pibe? ¿Juidis pibe? Bueno. En fin. No puedo poner las imágenes. Imágenes que en Twitter estarán. Pues la acerco. ¿No? Un poco más. Vale. Vale. Empezaremos aquí a Shizuka aquí sonriendo. Mira la verdad que está feliz. Shizuka, Karanei y Hakari están. He hecho bien. Hakari. Están sonriendo y tal. Feliz, contenta. Luego Shizuka que está ahí. Que le cuesta. Es que mira. Es que es linda Shizuka. O sea. Me vuelvo simpático de Shizuka. Ya sé que he dicho que Hakari me encanta. Pero es que. Me vuelvo teen Shizuka. Gente. Me vuelvo teen Shizuka. Mira. Es que es más. Es que justo. Y Hakari me ponen justo cosas. De más. Es que esta mujer es un amor. Bueno. Vamos ahí. Muy tomatito. Luego Karanei se sorprende de algo que ha sucedido. Vente. Ahora está sonrojado. Bésense los cuatro. Esto sí haría gracia. Es que como se van a ser los cuatro. Luego mueren de ternura. Hakari y Karane. Al ver la hermosura. El potencial. Que esconde Shizuka. De ternura. Y pues. Ya tengo un portal de vídeo. Ya lo sabéis. Bueno. Es que sea este también. Pero. Jito. Nada. Shizuka va a dominar. Gente. Ustedes no lo saben. Pero Shizuka es la que va a dominar aquí. Así que poca cosa más que decir. Que. Tengo ganas de que el domingo pueda ver el capítulo. Tiene muy buena pinta. Y. Protejan a mi Shizuka. Por favor. Protéjanmela. Poco más que decir. Yo aquí lo dejo. Que tengo muchas ganas de. De traer esto al canal. De hacer novias. Y nos vemos. Así que por favor. Díganme. De quién son simpático Tim. Y. Y dialogamos. Así que poca cosa más que decir. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos. Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La próxima. !... C Sureks이야. Education Nou. Sea. 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 ¡Gracias!